Hola chavales, ¿qué tal estáis? Estamos aquí con el Alan Wake Estoy aquí en la esquina acojonado Porque no quiero salir ¡Ey Dios mío! Ay, bueno en el capítulo anterior Hemos conseguido la escopeta Que no hemos usado todavía Y a ver qué tal Tenemos que ir Por allí, para poder conseguir O sea, para poder darle un interruptor A los teleches Pero Vamos a mejorar perdidos Bueno, el juego gusta mucho, la verdad Estoy muy contento Y nada Yo sigo aquí Con mis acojones Aunque cuando grabo este Aún no habéis visto el 2 Pero da igual En el 2 veréis ahí Bueno, ya habéis visto que soy acojonado, perdió Y nada Sigamos a ver Qué cojones pasa aquí Porque, madre mía Mover elevador de troncos ¿Qué dices? ¿Cómo? ¡Anda! Para pasar para otro lado ¡Wow! ¡Qué heavy! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué grande! ¡Oh! Mola ¿Sí? ¡Qué chulo! Mola, mola Vamos para arriba Chavaletes A ver Ay, con qué nos sorprenden hoy Teníamos que ir a la A la gasolinera Vamos a refrescar la memoria Vamos a ir a la gasolinera A buscar un teléfono Para ver Qué carajo Pasa aquí Ostras Qué guapo Corre ¡Salta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¿Esto qué es? Esto no es nada Vale Hay un foco Vale Bien, bien Bueno, pues vamos Vamos a seguir Estos parecen balas Uh, escopeta ¿Cuántas balas? Tenía dos Ahora tengo seis Bien, bien Una radio Acabo de salir Para tomar un poco de aire fresco ¡Qué gran noche! Pues ahora para ti Seguramente ya os hayáis acostado casi todos Pero si seguís en pie Hacedme caso Salid y respirad hondo Vale, venga El aire está en calma ¡Ay! Ya está Se va a cojonar Es como si el bosque respirase en calma con vosotros Como sabéis, queridos oyentes Soy una ave nocturna En las noches como esta Desearía no estar atado al estudio Pobrecito En las noches así Un viejo como yo querría pagar en libertad Pero aquí estoy ¿Quién os haría compañía si no toda la noche? Parente de que no soy el único que sigue despierto Hola querido oyente ¿Estás en el aire? Hola Pat Soy Maurice Horton Hola Maurice ¿Qué nos cuentas? Bueno, acabo de sacar a Toby a pasear Arriba ¿No hace una noche increíble? Sí Pero Pat La razón de mi llamada es que Toby oyó un ruido en la maleza y salió corriendo No puedo encontrarlo ¿Quién es un conejo? Claro A Toby le encantan los conejos Sí, seguro El caso es que he pensado que si alguien se encuentra con Toby Tal vez pueda cogerlo Tiene mi número en el collar Toby es un perro dócil Oh, Toby adora a la gente Normalmente vuelve pero estamos bastante lejos de casa y parece que se ha vuelto un poco loco No es mal perro pero en ocasiones es demasiado tontorrón Bien Maurice, oímos tu mensaje, espero que Toby vuelva pronto Sí, gracias Pat Te deseo buenas noches Oh, el pedazo de charla que se ha mandado aquí el... la radio Vaya Y esto Empezamos Bueno, ¿qué es para aquí? Cubos, algún... un contenedor Antorchas Antorchas Bueno, bengalas También conocidas como bengalas Vale Prosigamos nuestro acojone ¿Era un pájaro o qué acojones? ¿Era un pájaro o qué acojones? Back Wake encuentra las páginas Al principio seguía encontrando las páginas de forma accidental El libro que no lograba recordar era o bien una profecía terrible y cruel O bien un acto de creación que había reescrito el mundo Empecé a buscarlas de manera febril Ya que albergaban la respuesta del misterio Así podría salvarme Así podría salvar a Alice Vaya tela Para atrás, hombre Espera, lo pone aquí Ve a la gasolinera, ¿ves? Tengo que ir a la gasolinera Ahí brilla algo Oh, Dios mío, la gasolinera al fondo Me ha caído un termo La gasolinera ya estaba cerca Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad Vale ¿Qué cojones? Ay, Dios ¿Dónde estás, qué labrón? Este tío En serio O sea ¿Por qué no puedo hablar normal, tío? Yo que sé, vale Que seas malo y eso Pero, tío Disfruta la vida Hombre Tío La mía Vais a acabar mareados De tantas vueltas que doy ¿Qué cojones? Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Coger pilas Munición Vamos, coged y todo Uy, chale Está ahí Hay gente ¡Ah! ¿Qué cojones? Corre, 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 corre Ostras, que esquiva Acabase Bueno, bueno, bueno Ah, me encarga Me encarga, me encarga Ay, Dios mío Por Dios Me asusto que me dio el bicho atrás A ver Hey Ya está Ostras, peri Dios Un poco foco de luz ¿Sabes? Tengo que ir hasta allí todavía Madre mía Es que ya no sé ni por dónde es De veras lo digo Yo es que estoy más perdido que Será por aquí, digo yo No ¿Qué cojones? Corre 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 Venga Venga Mete una bala Una bala no Una pila Ah, recarga 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 Oh, Dios Santo Bendito En serio, ¿eh? Sabes que esto no es ni medio normal Encima no es ni por aquí O sí Ah, sí, sí Sí, sí Es por aquí Es por aquí Luz 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 Ah Uff Vaya tela Vaya Tela marinera A ver Coge munición Con pilas Energía y serera ¡Ah, qué bueno! Miran pilas en el jersey Si es que lo ponía Uff Qué estrés Por Dios ¿Y esto? Yo no he estado aquí ya antes Supongo que no No sé por ahí va A ver qué hay Joder Hostia Jesús tomando las piedras Es la virgen Nada de nada Nada de nada Aquí No sé Eh Eh Una bengala Ya tengo tres No cabezas en las pengalas Ay Que digo yo Que igual las bengalas Les quita el escudo Eso de luz Qué cojones Nunca pruebo la ensalada Alguien como yo Necesita comida contundente Para aguantar el miedo Ahí se mueve algo, eh Era un bidón Dios Dios Procede bajo tu riesgo Si te pasa algo Pues te jodes Culpa tuya Básicamente Supongo que me da que esto se va a mover Me voy a pegar un susto de la virgen No O sea Joder Joder Tres Nada menos ¿Sabes? Gozamos con los majestuosos bosques Hostias Hostias Las bengalas Cómo molan Las bengalas Cago en la leche Además me ha quedado de puta madre Porque han muerto los tres Del golpe Qué bueno Recanción Usar gafas No sé qué Aquí qué hay Escrito Vamos a leer Wake miente a la sheriff La cabaña de Coldro Lake Pregunto La sheriff me miraba suspicaz La primera luz del día Entraba por las ventanas de la oficina Probablemente No hubiera podido salir del bosque Sin su ayuda Pero no podía contarle la verdad Respecto a lo que me había sucedido La noche anterior Pensaría que estaba mintiendo O peor Que estaba loco Me encerraría Y no me ayudaría A encontrar a Alice Madre mía Por eso es porque me ponen ahí Los botones de De ordenador Si tengo en el mando De la Xbox Pero bueno Qué mal rollo Unición de escopeta ¿Dónde está? Ahí, coge Escopeta Tú coge más escopeta Tú coge Pila Sí, pila Sí, de todo Tú coge de todo Cabo 10 A ver Por aquí Tele De veras Yo más lejos Que no me pierdo Ciencia Concede la inmortalidad A aquellos que la hacen avanzar Para progreso De toda la humanidad Newton Einstein Sagan Reyes entre hombres Pero el precio De tal legado Es muy elevado En la noche Se levanta ¿Qué dices? El episodio de hoy Un suicidio cuántico Madre de Dios Vamos a ver la puerta Mientras Si nuestras vidas Ya están escritas Habría que ser realmente valiente Para cambiar el pion El doctor Barclay Colvin Que ha convocado una rueda de prensa Está a punto de demostrar esa valentía Se mueve Se mueve algo allí Sí Damas y caballeros de la prensa Soy el doctor Barclay Colvin Y me alegro de que sean muchos Los que hayan podido venir O ya Pues yo no Al instituto Cállate Esta noche Voy a realizar una demostración práctica De la interpretación de los mundos paralelos Como pueden ver Esta es una pistola de 9 milímetros cargada Va a formar parte de un experimento teórico Y a partir de hoy También práctico Se trata del suicidio cuántico ¿Ha dicho suicidio? ¿Esa pistola es de verdad? Bromea, ¿no? Por favor, por favor Estén tranquilos No corren ríos Y es de esta Observen que sucede cuando coloco el arma cargada Contra mi propia frente Ahora pensarán Que se trata de una bala defectuosa No es así Miren este florero Y aún así Como ven No puedo ser dañado por esta arma Al accionar el gatillo Se abren dos nuevas realidades diferentes En una el arma no se dispara Y en la otra Lo hace Esta máquina De mi inventión garantiza Que nuestra realidad Sea siempre la primera Qué caña Así me he otorgado a mí mismo La inmortalidad cuántica En ninguna circunstancia Esta pistola Me matará Eh, espere, espere Está diciendo que cada vez que dispara el arma Usted en otra realidad ¿Muere? Sí, sí, por supuesto Pero eso es totalmente irrelevante Una infinidad de cosas diversas Puede suceder en cada momento Y en algún lugar de hecho ocurren Pero lo cierto es que es aquí No ocurrió No pasó Se ha apagado la máquina Está chalado, Colby ¿Chalado? ¿Chalado? ¿Se supone que esto tenía que estar enchufado? Tropecé con el cable ¿Seréis necios? Contemplad bien Mi inmortalidad cuántica A tomar por culo Pobre, pobre Dr. Colby Condenado por su propia soberbia O por la ignorancia de la masa Tal vez debería haber dejado la caja cerrada O debería haber ignorado la desintegración del átomo La curiosidad suele matar al gato en La noche se levanta Vaya mal rollo A ver, siento que Estoy aquí sin hacer nada Pero es que va En este juego por lo menos me interesa Oírlo todo y leerlo todo Entonces Por eso a veces me he tirado aquí 5 minutos sin hacer nada Yo lo siento mucho Pero oye Además así también vosotros os enteráis Esto que cojones es Nada Para apagarlos y mejor Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Otra vez con las cosas raras Los pájaros del demonio A ver Voy a rodar el tronco Y a pensarse Puede ser peligroso Y requiere paciencia Es que no sé si está al lado mío Joder ¿Punto bicho de la hacha? Oh no Aún con el tapó abierto El motor Tarda horas En enfiarse Soltar herramientas En marcha Que es un error No No, 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 no Me ha matado Ostras Uff ¿Y cómo se supone Que malo todos estos Macho? A ver Vamos a correr Cambiar una bujía del coche ¿Para qué no se mueve esto? No es tan fácil Y seguro Como podría pensarse Puede ser peligroso Y requiere paciencia ¿Para qué no se mueve esto? Uff Aún con el tapó abierto Por saco de esto Cargare, cargare, cargare Cargare, cargare ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos hay? Es un error fatal Fácil Por saco de esto Es que siempre inventario De las herramientas A ver, ven Una sola Olvidada Olvidada En el Todo Ha averiado Más de un coche Coño, 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 coño Deje siempre el trabajo En manos De un Profesional Hay que estar quieto Hijo de perra No, 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 no Cargare, 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 cargare Cargare, cargare, cargare Pero Corte ¿No? Corte Joder El cuerpo de Staki desapareció Sin dejar más rastro Que una vida de futuras pesadillas Qué susto, dios Siempre que lograra llegar vivo A la gasolinera Y encender la luz Sí, ¿no? Ah, ya vi la gasolinera Oh my god Vamos No, hay que pegarle una patada o algo Ah, no Dios Corre, ábrete Gasolinera, ven a mí Oh, dios, sí Por fin Reconocí la carroza que había visto en Brake Falls Al llegar con Alice Es verdad Es verdad Es verdad, el capítulo 1 Cierto, cierto Cierto Va bene Vale A ver si por aquí hay algo Aparte con un coche de todo chungo No, bueno Pues checamos por aquí Ay Qué estrés, por dios Después de la locura que había vivido en la oscuridad Las luces de la gasolinera eran reconfortantes Por un momento o menos El mundo recobró la cordura Vale, a ver Aquí no hay nada Este coche, qué... Joder, macho 62 aniversario Cuando llegamos faltaban dos semanas para la fiesta del venado Si la cuenta atrás del cartel era correcta Estras Haría perdido toda una semana Una semana ha pasado La virgen Sí que sí, que ya enfoqué, ya enfoqué Sí Deerfest Joder La fiesta anual del reno O el ciervo, lo que sea Tres dólares El litro Tenía que entrar en la gasolinera para buscar un teléfono y pedir ayuda Sí Ya voy, ya voy Ya voy, opere El taller estaba hecho un desastre Parecía que alguien hubiese arrasado el lugar O que hubiera habido una pelea Yo veía esto y decía Bueno, pues tampoco fue un desastre, es un taller Bueno, a ver, si ya ves esto y si tampoco... Otra tele Coño Escribiré, seguiré escribiendo Fuera solo hay oscuridad Fuera de la cabaña y fuera de la historia solo hay oscuridad Puedo sentir su presencia en las tiniezas Ahora puedo oler su perfume en la habitación Llegaré hasta ella Lo resolveré La traeré de vuelta La historia se hará realidad Sin paro estará perdida No me lo puedo creer El de la tele era yo diciendo locuras Estaba perdiendo el juicio Vaya paranoia De juego Nordic Walking Paseos nórdicos Leer Sesenta y... ¿Cómo es esto? Sesenta y ocho ava O como se diga, fiesta del venado Entre 15 al 18 de septiembre Juegos y actividades Rifa, concurso de pesca Concurso de tartas Y evento sorpresa Música en directo Para los niños Charlie dientes largos Por la tarde Y la increíble fantasmagoria De Montgomery el místico Por la noche No esperáis el legendario desfile De la fiesta del venado Vaya tela A ver Las gafas de sol Vamos A ver que hay por aquí Ah, teléfono Vale, vale Uh, funciona Por poco tiempo A ver que se cae Ostras Funciona Ey, viendo el poli todo ya Que guapo Encarada amargada la tía Que buena leche Gracias a Dios, sheriff Sheriff Sarah Bricker ¿Y ustedes? Soy Alan Wake Escúcheme, hemos tenido un accidente Mi mujer Alice ha desaparecido Cálmese señor Wake Nos alojamos en una cabaña En la isla de Coldron Lake No hay ninguna isla en Coldron Lake Desde la gran erupción De los años 70 Por favor, venga conmigo La llevaré Parece que se ha llevado Un buen golpe en la cabeza ¿Se encuentra bien? Madre de Dios Vamos a aclarar esto Por favor, suba el coche Iremos al lago Y luego a la comisaria ¿Vale? Señor Wake ¿Ha visto a Stucky? ¿El dueño de todo esto? Caí en la cuenta De que no podía contarle Lo ocurrido en el bosque No me habría creído Y no me hubiera ayudado A buscar a Alice Lo que ponía en el manuscrito Que mentías a la poli A la chica Pues sí Si vas a decir No, me lo encontré en el bosque Y tal Típico ¿Y la casa? Vamos, no me jodas Ostras, Pedrín Vaya Vaya Pasada Ostras Que Guapo, tío O sea, el primer capítulo Uff Fin del episodio primero Madre Mía Anteriormente en Alan Wake ¿Qué dices? Llegué a Bright Falls Con mi mujer, Alice Gracias por venir aquí conmigo Pensé que aquí podrías escribir No quiero oírlo Alice Ahora, ha desaparecido Alice Alice Desperté en un coche accidentado Tengo una semana en blanco Me atacaron hombres de sombra surgidos Veo una pesadilla Conocerte La sheriff me llevó al lago donde nos habíamos alojado La cabaña había desaparecido Oh, que bueno Episodio segundo Poseídos Telefonios antes ¿Qué dices? Coño ¿Qué me estás contando? Vaya tela Vaya tela Vaya tela Cariño Ya he llegado Hola cielo ¿Cómo ha ido? Hacía un tiempo de perros Tomate un café Entrarás en calor Qué pinta, macho Bueno Bueno, chaval, vamos a dejar aquí A ver si llega a saber que después de darle a continuar Me hace un resumen Lo hubiera dejado para el próximo vídeo Hubiera molado empezar el próximo vídeo con un Anteriormente en Bueno, ahora ya lo sé Así que para la próxima Cuando acabe el capítulo Pues lo dejo ahí Y ya para el siguiente Pues empiezo con el recordatorio Bueno, pues esto va muy bien Muy bien, muy bien Me gusta, sí Ahora estamos tres años antes En Nueva York Vamos a ver qué pasa Porque yo voy con mi mujer al... Luego lo voy con mi casa Bueno, bueno Ya verás que es todo un sueño Con la de mi madre Uff Ay, qué guapo Bueno, pues nada, chavales Yo en el fondo veo un termo Y ahora cojo para el próximo capítulo Y nada, chicos Bueno, muchas gracias como siempre os digo Gracias por... Por el apoyo Por estar ahí Por verme Por comentar Que me encanta cuando comentáis Y cuando os encantan los vídeos ya Vamos ¿Para qué queremos más? Así que nada, chavales Muchas gracias Nos vemos en la próxima entrega De Alan Wake El escritor Zumbado Porque madre mía Madre mía Venga, chicos Un abrazo Hasta luego No No Y no